Argentina para hablar de lo que fue este fin de semana, un análisis económico con Alfredo Flores. Gracias, ¿cómo andás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen martes para todos. Bueno, a ver, no sé si salieron o no salieron, si salieron y durmieron afuera o no. Me refiero a turismo, ¿no? Obviamente. No a otra cosa. Bueno, porque vamos a hablar de números precisamente y ponerlos en perspectiva, ¿eh? Porque me parece que esa es un poco la idea y ver si fue mucho o poco el movimiento de fin de semana. A ver, todo indica que hubo un muy buen fin de semana largo en materia turística, se movió justamente en los lugares y Córdoba ciudad, porque comentamos que Córdoba ciudad también es una ciudad turística, tiene su perfil y tuvo un nivel de ocupación muy alto y así sucedió en un montón de lugares del país. A ver, en esto coincide tanto el Gobierno Nacional como la provincia de Córdoba, como los datos de CAMI, Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que mide 3,89 en total turistas y excursionistas. Y ahí vamos a ver una primera adquisición que es interesante. Decíamos, de los 3,9 millones prácticamente que se movieron, 1,39, o sea, 1,4 millones fueron turistas. O sea, que se quedaron por lo menos a dormir un día afuera. Pernoctación promedio 2,5 días, o sea, pasaron el fin de semana largo en otro lugar. Gasto promedio diario 2,500 pesos, 61% más respecto a 2019. Claro, 2020, un fin de semana donde estamos en pandemia todavía, en una situación compleja con lo cual no se puede comparar. Vamos a los excursionistas. ¿Qué son los excursionistas y qué son los turistas? Bueno, decíamos los turistas, son aquellos que salieron y durmieron en otro lado. Los excursionistas, la siguiente por favor, son aquellos que salieron por el día. Se fueron a pasar el día a algún lugar, puede ser acá un poquito de kilómetro de la ciudad de Córdoba, digo, si uno está en Córdoba me refiero, y son bastante más que los turistas. Son 2,5 millones, gastaron 1,200 promedio por día, o sea, en el día salieron obviamente, 118% más respecto a 2019. Si lo vemos, lo medimos en términos inflacionarios, hubo un gasto más alto en términos constantes, respecto al 2019, que fue el último año de medición. Y vamos al cuadro que hemos, o que elabora CAME, que lo hemos trabajado nosotros, de la evolución desde el 2017 para adelante, fíjense cómo fue mejorando la cantidad de turistas excursionistas. Y ahí me quedo con ese detalle, porque INDEC también hace una medición, pero claro, la medición de INDEC habla de lo que sería el turista, aquel que se quedó en algún lugar. Obviamente no están los datos de este fin de semana, INDEC, saben ustedes, todas las estadísticas siempre vienen mucho más demoradas, más trabajadas, con trabajos mucho más elaborados. Pero para que tengan una idea, el año entre diciembre, enero y febrero de este año pasado, o sea, 2020-2021, temporada 2020-2021 de verano, hubo 2,4 millones de turistas. O sea, personas que fueron, salieron y se quedaron por lo menos una noche en algún lugar. Y la temporada anterior, 2019-2020, o sea, en la previa de la pandemia, fueron 6 millones. Entonces, ¿a qué voy con esto? Digo que más o menos, más o menos, los turistas en el verano son el 10% de la población. O sea, más o menos el 10% de la población argentina es la que puede turistear, entre comillas, o sea, salir de vacaciones. Porque uno dirá, y ahora cierro con esto, uno dirá, bueno, ¿y a dónde está la crisis? Si estamos diciendo que fue un fin de semana récord, que le fue bárbaro. Y, a ver, si nos ponemos a ver que en realidad salieron 1,4 millones este fin de semana solamente a perdontar, y veremos que es un porcentaje muy bajo respecto a la población total. O sea, es como cuando uno dice, che, ¿cómo está lleno uno a Córdoba o los restaurantes del cerro y demás? Y bueno, hay un porcentaje de la población que tiene poder adquisitivo, que tiene la capacidad de llenar esos lugares. Y acá hablamos de gente, en muchos casos, que sale con dos mangos a pasar el día también, ¿no? Así que digo, para ponerlo un poquito en contexto, la situación económica sigue siendo la misma. Es complicada, la pobreza sigue siendo la misma, es más del 40%. Sin embargo, hay personas con capacidad de salir y me parece que está esas ganas de, bueno, justamente querer por lo menos salir por el día como para sacarse las ganas.